¿Por qué el elegido fue el fotógrafo José Luis Cabezas? ...que a eso de las 5 de la mañana del ya entrado sábado salió de una fiesta de cumpleaños, una vez que finalizó con la sesión de fotos que le habían encomendado y que aparentemente fue interceptado muy cerca de allí por los asesinos. Sí, estamos trabajando y bueno, estamos a la espera también de las pericias que se están realizando a través del servicio del CEI. La autopsia ya fue hecha allí en La Plata, ¿qué es lo que le pudieron comunicar a ustedes? La autopsia lo único que puedo manifestar es que se ha tomado conocimiento de un disparo de arma de fuego, no puedo abundar en más detalle. En los alrededores de la fiesta de Andreani algunos comentaron que se vieron dos vehículos sospechosos, ¿esto se pudo constatar? No se lo puedo informar, lamentablemente. Mientras tanto, Pinamar sigue convulsionada con el luctuoso suceso. En todos los rincones de la ciudad estemos obligados, pero las pistas por ahora no aparecen. Hoy nos preguntaba la policía si teníamos alguna, nosotros, alguna pista, alguna sospecha de cuáles pueden ser los móviles. Y en el historial de José Luis Cabeza y en el historial de las notas que hizo, de las fotografías que logró, puede haber muchas pistas, pero está en ellos ver cuál es la que puede llegar a alguna respuesta a este caso. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes a esto? Que es un mensaje brutal. Tiene toda la connotación de un mensaje mafioso. Se lo ha hecho con una saña y una crueldad que nos lleva a varias décadas atrás en la Argentina. Este es un dato que escapa ya totalmente al caso de José Luis o al caso de Noticias. Es decir, lo que se ha hecho acá es asesinar fríamente con una crueldad premeditada a un periodista. Yo hablé con el juez en la madrugada, el juez Macchi, que es el juez del juzgado número 3 de Dolores, y nos ha dicho que en realidad no tiene ninguna pista firme. Nosotros no queremos elaborar ninguna hipótesis, ninguna teoría. Desde La Plata, la información da cuenta que una pistola calibre 22 fue la que impactó en su 100 derecha. Que las esposas con que lo sujetaron son de origen francés y se compran en cualquier negocio del ramo. Y trascendió también que su compañero de viaje, Gabriel Michi, le informó a la policía que cuando él se retiró alrededor de las 4 de la mañana, le dejó las llaves del auto al fotógrafo y combinó el encuentro para el día siguiente. Michi hubiese corrido la misma suerte si se hubiera ido junto con cabezas de la fiesta. Preguntas y más preguntas. Ojalá, en algún momento, surjan las respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.